Música Privilegiados los santiagueros al recibir en la tierra caliente al grupo insignia de la rumba en Cuba, Los Papines, a propósito de los 55 años de vida artística. Lo que hemos hecho siempre en el mundo y aquí en nuestra patria, la rumba con sus modos nuestros y además con lo que anda ahora. Hay para la juventud, hay para la gente que ya tiene edad, hay para todo el mundo. Mantienen el legado y tradición rumbera a partir de la manera emprendedora con que han insertado varias generaciones de la familia en el grupo. Es una familia que somos muchos y de esos muchos pocos hemos seguido la tradición de la rumba, del tambor, tengo un primo que es bajista también, o sea, tradición musical. Su presentación en la Plaza de Marte de Santiago de Cuba tuvo una calurosa acogida, como bien saben hacer los hijos de la tierra del son. La rumba, patrimonio inmaterial de la cultura cubana, fue significativa en esta ocasión por el disfrute de una novedad, la rumba con reggaetón al estilo de los papines de Cuba. Bárbara Arrochecuadro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.